Bienvenidos a esta tarde, noche, un saludo de carnal Carabérez de Chicago, carnal, saludos, un beso para ti, los estragos están presentes, anda. Bienvenidos a la tarde, noche, un saludo de carnal Carabérez de Chicago, carnal, saludos, un beso para ti, los estragos están presentes, anda. Bienvenidos a la tarde, noche, un saludo de carnal Carabérez de Chicago, carnal, saludos, un saludo de carnal Carabérez de Chicago, carnal, saludos, un beso para ti, los estragos están presentes, anda. Bienvenidos a la tarde, noche, un saludo de carnal Carabérez de Chicago, carnal, saludos, un saludo de carnal, saludos, un saludo de carnal Carabérez, guau, guau. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!